Y que me da cuando te veo, dime como he de negar, que te amo y te venero, que eres tu mi realidad y mi sueño mas secreto. No te hagas y comencemos, esta es la cara en noviembre, yo no he perdido ni sentado, pero soy mas hombre que él, yo te conozco de siempre y desde siempre te he adorado, yo te conozco mejor que aquellos que hasta te han besado, ay ahora, dime como debo hacer, para arrancarme este deseo, que no me dejes. Y que me da cuando te veo, dime como he de negar, que te amo y te venero, que eres tu mi realidad y mi sueño mas secreto. Y que me da cuando te veo, que eres tu mi verdad y mi sueño mas secreto. Y que te amo, que te amo y te dejara de negar, que eres tu mi realidad y mi sueño mas secreto. Y sin conformarme, no solo amarme a mi sueño, soniendo que soy tu dueño, aún me extraño la textura de tus labios, tu cintura y eso ahorita cuidándome, yo como un rato matándome. Y en mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer, que digube mi cuerpo en cada rincón, que sobre un pedazo de piel. Y en mi cama nadie es como tú, y me he podido encontrar la mujer, que digube mi cuerpo en cada rincón, que sobre un pedazo de piel. Y en mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer, que sobre un pedazo de piel. Oye, que me erice la piel como tú, y que me haga sentir más que tú. Y en mi cama nadie es como tú, y que me haga el amor como tú, y que me erice la piel como tú, y que me haga sentir más que tú. Oye, que me ha sido fácil acostumbrarte, que me ha hecho difícil conformarte con solo amarte a mi sueño, soñando que soy tu dueño, aún me extraño la textura y de tus labios, tu cintura y eso ahorita cuidándome, yo como un rato matándome. Hoy converso con mi soledad Le pregunto, ¿sabes dónde estás? Me contesta que no volverá Que a mi cama nunca llegará Y en mi cama nadie es como tú Y me he podido encontrar la mujer Que divulgue mi cuerpo y cada rincón Si que sobre un pedazo de piel Y en mi cama nadie es como tú Y que me haga el amor como tú Y que me diga la piel como tú Y que me haga sentir más que tú Y en mi cama nadie es como tú Y que me haga el amor como tú Y que me diga la piel como tú Y que me haga sentir más que tú Dale un besito, dale un besito a Guillo Dale un besito Ahora yo quiero que le den un fuerte aplauso A mi hermanito del alma de Puerto Rico A Héctor el fan Muchas gracias